Porque vamos a hablar de él, el señor Elon Musk Elon Musk Dice Ha empezado a cobrar el dólar Un dólar por año En algunos países, esto es una medida Nueva, nueva, entre comillas Pero algo que va a ser una tendencia Lo traje porque dije, esto ya está raro En muchas plataformas y para mi va a empezar a ser Una tendencia, que muchas redes sociales Van a empezar a cobrar por usarlo Recuerden este video, guarden este video Muchas redes sociales van a empezar a cobrar Por su uso En este caso, ha empezado a cobrar Un dólar al año por Registrarse en algunos países Entonces, en Nueva Zelanda Y en Filipinas Filipinas y Nueva Zelanda Va a empezar a cobrar Un dólar por registrarte A usuarios nuevos ¿Cuánto sería acá? Pero digo, nosotros cuando Consumimos redes sociales o usamos una red social Nueva, por ejemplo Threads Que empezó y ya murió Nadie hubiese pagado un peso por usarla No, ni loca Igual no murió A mí me parece gente que está participando ahora Ahora volvió Es bipolar Sí, ayer me llegó Tal está usando Threads Ahora me llegó Te está siguiendo Por ahí te llega la notificación de gente que se suma Pero digo, lo que sucede en una red social es que si no tiene relevancia por fuera Muere Igual trató muchas veces Te acordás al principio que éramos solo un número Después salió del perfil Se fue a otro lado que estaba anclado arriba Sí Ahora volvió al perfil y con tu nombre y apellido ¿Viste? Con el mismo nombre de usuario Ya estamos usando No, pero tú decías Igual Igual es la red social de él Y puede hacer lo que se le canta Sí, obvio Nosotros no podemos más que quejarnos Pero a ver Quejarse no cuesta nada No, no Pero viste que dicen No, bueno No nos sale gratis en realidad Nunca usar Todas esas redes sociales Porque primero Estás dejando tu mail Sí Lo cual es súper importante Y después estás dejando toda tu privacidad Tu chat Tu información O sea que no es gratis Simplemente Es simbólico el cobro De por ahí De arancelarlo Pero el costo ya lo estás pagando Desde el mismo momento Que te bajaste la aplicación Y lo estás usando Sí Sí, sí, sí Me pasa que O sea Lo de es gratis Coincido Pero para ellos Es gratis Porque Un fenómeno que está sucediendo En muchas redes sociales Y hay algunas noticias también Que van a acompañar eso Es que Muchas redes sociales están O cobrando por su uso O empezando A cobrar por ciertas funciones Por ejemplo Hace unas semanas TikTok Dijo que va O posiblemente Va a lanzar un TikTok Premium Que es para Pero vos podés pautar en TikTok Si querés Podés poner plata Para romperlo mucho más Ya lo sé Pero imaginate Imaginate lo mal que están A nivel económico Mal entre comillas Porque son una multinacional enorme Imaginate lo poco que les rinde Tener toda esa información Y toda esa Nada, sí Esa información de personas Que tienen que salir a cobrar Por el uso De la misma red social O sea Estamos en un tiempo En el que las redes sociales Hay que recaudar Es tan grande El ingreso Y el caudal de gente En redes sociales Que ya ni a las mismas empresas Les sirve Que vos te entres A una red social Gratis Empezando a blanquearse Esa cuestión Que a nosotros En algún momento Nos parecía normal De Uy mirá Esto es gratis Uy Esto es gratis Esto es gratis El internet Gratis Internet gratis Entendés Y ahora Pasó a ser Como por ejemplo YouTube YouTube Si querés ver algo Sin interrupciones Tenés que tener premium Claro Bueno Sí 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 Totalmente ¿Cómo nos ponen Las publicidades Ahora en las cápsulas A nosotros? Sí Pero me pasé a premium En YouTube Bueno Esperá No nos metamos todavía En YouTube Porque vamos a hablar En un momento más adelante Pasame a la siguiente Hasta acá llegaste YouTube Está relacionada Porque Elon Musk Está considerando Prohibir X En Europa En Europa Bien ahí Bien Mejor que no sea acá Porque todo acá No Pero ¿Por qué prohibir? Amigo ¿Por qué? Es loco No sé Dice Realmente no da Como una explicación Detallada Viste como ese es lo más Que se levanta Y dice No voy a cambiarle Claro Es muy de niño Caprichoso ¿Viste? Hoy voy a prohibir Una red social En Europa Claro Sí, sí, sí Dice Esta ley Dice Bueno Él lo más compró Toda la plataforma Tiene lo que ya sabemos Dice La ley obliga A la plataforma digital Es eliminar el contenido De odio Con la mayor brevedad posible ¿Sí? A hacer sus algoritmos Más transparentes Y enviar Informes rutinarios Con actualizaciones A las medidas A la Comisión Europea Es decir La Comisión Europea Está exigiendo Cada vez más Explicaciones Por el contenido Que hace ¿Qué dice Elon Musk? En lugar de mandar Un informe ¿Qué me importa? No me importa Voy a cerrar Mi red social En tu continente Le importa Una M Todo El tipo ya está claro Lo que no entiendo Es como Nadie Inventó una red social Igual a Twitter Y se terminan Los problemas Porque en cuanto Le salga Al cruce Alguien que hace Lo mismo que Twitter Sin Elon Musk Bueno Elon Musk Puede hacer lo que quiera Con su red social Y todos nos pasamos A threads O a Para mí La red social en sí La red social a priori Está Muy devaluada En todo sentido Lo que Lo que Cambia Es por ahí La experiencia De usuario Por ahí Quién la usa Cómo la usa Y para qué la usa Eso para mí Es lo fundamental Más que la red social misma En este caso Lo que era Twitter antes Es inmortal O fue inmortal Porque Podías hacer lo que quieras En Twitter Podías postear Lo que se te canta Y nadie te lo iba a borrar No te lo iba a cancelar No te iba a hacer nada Era como muy libertad De expresión En cierto momento Ahora ya Medio que no Y ya medio que está En decadencia Y bueno Con esto que veíamos En pantalla De que Elon Musk Estaba considerando Prohibirla en Europa Quizás estemos llegando A la muerte De la misma Vamos a la siguiente noticia Vale Porque Whatsapp Añade notas de voz Que se autodestruyen No sé si vieron esto ¿Cómo? ¿Cómo? Otra novedad De esta semana Es que Whatsapp Va a añadir Notas de voz Audios ¿Sí? Que una vez que vos los mandás Podés escucharlo una vez Y se autodestruyen Ah como la fotobomba Como la fotobomba Sí pero ¿Cómo lo mandamos De diferente para que sea así? Eh todavía no está Esta es una novedad Dice después de que la foto Solo se puede enviar una vez La fotobomba Dice Whatsapp Deja también Enviar mensajes de voz Que solo se pueden escuchar una vez Generalmente este tipo De actualizaciones Llega Pero Dos o tres semanas después De que nosotros la vemos En una noticia En un portal Sí En algo Eh Porque ya lo habíamos hablado antes Generalmente No lo lanzan masivamente Ven como funciona En un sector Ya sea en un sector geográfico O en un sector No sé De edad O cierto Como sectorizan un poco más La edad Y los lugares Donde las personas viven Y lo prueban O lo testean Y si funciona Bueno va Entonces para mi Lo que van a empezar A la hora de hacer Es eso mismo Generalmente nunca Es en Latinoamérica Porque pues latinos Siempre nos llega Todo a último momento Nunca proban nada Bueno igual Y que piensan ustedes De eso Para mi está bueno Para mi está bueno Porque por ahí Te pueden Viste que te reenvían el audio Que se yo Eh Ojo con eso Claro pero el tema Es que a veces A mi me pasa Ponele que si es algo importante O con información Que se yo Lo escucho varias veces Porque no me acuerdo de algo Entonces de ahí No puedo Pero puede ser información Muy comprometida No eso si está bueno Que es solamente Para que escuches Presta atención Porque te voy a mandar Un audio Que lo vas a escuchar Una sola vez Para mi tanto La fotobomba Como el audiobomba Son claves Para la trampa La fotobomba No se puede sacar captura El audiobomba El audiobomba Es tremendo Para mi es más trampa El tilde Gris No Pero tampoco está en trampa Es para que no te rompan Las pelosas No Eso habla muy mal Pero sabés lo que pasa Te lo digo en la cara Yo Que la gente Ah si está bien Yo no lo tengo Es verdad Que la gente Que recurre en infidelidades A su pareja estable Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene que arreglar nada Solo manda un audiobomba Nos vemos hoy A las 7 en tal lugar Listo El audiobomba Con lo colgado Que soy yo De hecho para la trampa A las 7 me dijo O a las 6 Eso para vos ¿A dónde era Que me dijo En el médico O en su trabajo Y después íbamos al médico No Whatsapp está Está como incitando A la infidelidad Crea con todo esto Ya no quiero decir nada Es así Ya no quiero decir nada Pero bueno Pero eso O sea Se cae de maduro Que va a ser Los audios Que uno Elige que sean bombas No van a ser todos bombas No Por eso Por ahí la información No El importante Queda normal Y después el otro Te podés confundir ¿Sabés? ¿Sabés lo que te espera Esta noche? Vamos a estar Tú Ese se borra ¿Entendés? Igual hay que ver Cómo está la configuración Porque te podés confundir Hay que ver ¿Sabés a quién voy a votar? Borrar Borrado Vamos a pasar a la siguiente Porque ya casi no tenemos tiempo Por favor te lo pido Y esto es De nuestro amigo Instagram Instagram te dejará crear encuestas En los comentarios Y en las publicaciones ¿No te dejaba? Ya está activado Sí Yo solo vi Cuando subís una publicación Ya sea una foto O un video Vas a poder también Agregar una encuesta Ok Ya no saben qué hacer Para retener Sí Ya no saben qué hacer Para retener por un lado Y hace bastante que está Pero en las historias En las historias Ah Vos estás pensando en las historias Claro Ahora en las publicaciones mismas Te va a dejar Crear una encuesta Que subís una foto Así Y decís Estoy linda Claro Eso es para Para las que ponen siempre Una, dos o tres Las fotos ¿Viste? Ya te veo Ya te veo haciendo en ridícula No, no En ridícula Eso estaba bueno Cuando hicimos nuestra versión De candidatos Esa votación Hubiese estado buena Ahí Sí, entendés Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí está Bueno Viste 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 Ah, sí Queda una más Esta Porque quizás es la más importante Que estábamos hablando recién YouTube Ya definitivamente amplía su ofensiva Contra los bloqueadores de anuncios Uy Bueno, ya pagué el premio Se viene la negra Sí Puchame YouTube Para los que consumen YouTube Esta plataforma hermosa En la que nos están viendo En este preciso momento También Van a saber que En el medio salen anuncios Los anuncios sirven para que los creadores Dentro de los cuales Por ejemplo nosotros Saquemos un pesito Una platita Una cosita La platita La cosita Plan platita Tampoco que te da Guau Pero Sirve para eso ¿Qué pasa? Vos podías Hasta hace muy poco Burlar esos anuncios Muy fácilmente Ok Y ahora ¿Quién te lo hizo? No Ya no se permite Ningún tipo de anuncio Yo recomendé mucho tiempo Un navegador Que se llama Brave Brave Qué turbio Donde directamente No te aparecía ningún anuncio Fringiendo la ley Ya no funciona Ya no funciona O sea YouTube El otro día El Emmy bajó acá En la notebook esta De acá El Brave Y me salió un cartelón así Sí Sí, sí, sí Ya no funciona No, pero igual Fue Duró nada Porque ahora tenemos el premio acá Para chequear Bien Excelente O sea que sí No te queda otra Porque la otra vez decíamos El costo no es tanto De YouTube Ya está Igual que venzo Que esto Y es lo que yo les Esto viene De lo que yo les decía antes Que ya definitivamente No sé si todas Pero va a empezar a haber Una tendencia general En que la mayoría De las redes sociales Te van a cobrar por su uso Claro Y esto entra dentro De los parámetros De una red social Que te cobra por su uso Y se va a ampliar Mucho, mucho más Así que Ahora Una pregunta Capaz que no lo sabés Pero bueno Y ya con esto Vamos cerrando Ya falta la sorpresa Sí Es cuando vos ves Los anuncios Esa plata Ese dinero Va hacia el creador De contenido Depende Generalmente No sé O sea Se divide entre La plataforma Y el creador Claro Si ese creador Tiene los requerimientos Todos los requerimientos Para cobrar Suponemos que ya está Y ahora Si yo me paso a premium Y ya no hay más anuncios O sea Lo que yo pago por medio No, la plataforma gana Va directamente a plataforma No va al creador Entonces Lo premium Le está matando al creador Digamos Por lo que te paga YouTube Es por ver anuncios Por más que vos los omitas A los 5 segundos No importa Lo que te paga YouTube Es por ver anuncios Si vos tenés premium No lo ves Y la plata va para la empresa Ah Eso también Quizás pueda llegar a ser un problema De todas maneras Para los creadores de contenido El promedio De Gente que tiene La plataforma Más paga Sigue siendo muy bajo Sigue siendo muy bajo